Bueno, y México no solo está triste con esta noticia, y es que el fallecimiento de la actriz Carmen Salinas Lozano también ha enlutado al vecino país. Carmelita, como muchos la conocían, fue actriz, comediante y política, y lamentablemente perdió la vida el pasado jueves. Hoy está en nuestros estudios el exalcalde del Aredo, el señor Raúl Salinas, quien es precisamente sobrino de la actriz, para hablarnos sobre esta gran pérdida. Gracias. Raúl, gusto tenerte por acá, siento mucho tenerte en estas circunstancias. Muchas gracias. Raúl, antes de hablar de tu tía Carmen, en paz descanse, me comentabas que recibiste una llamada de uno de los hijos de Vicente Fernández esta llamada, esta mañana. Al contrario, yo le llamé a Vicente Junior, que lo conozco en mucho tiempo, y lo conocí más durante el secuestro, donde participamos con el FBI, y le di el pésame, y que le di el pésame a su mamá Coquita, y a sus hermanos y a su hermanita. Está muy dolorido, obviamente, pero también muy agradecido. El montón de oraciones, de llamadas. Un ídolo, un gran ídolo. Una persona que comenzó de tan jovencito a cantar, pero esa voz nunca se va a olvidar. Una gran leyenda. Raúl, con respecto al fallecimiento de la actriz, comediante, política, tía tuya, Carmen Salinas, ¿cómo recibes tú la noticia de su muerte? ¿Cuándo te enteras de que había fallecido? Me enteré porque hablé con el sobrino, y el que lo representaba, la que representaba, que es sobrino también, Gustavo Periones, donde me avisó que acababa de fallecer durante la noche del jueves. Y muy dolorido, muy extremo, todos doloridos, porque una gran pérdida por una gran señora. Una señora con un corazón tan grandote, del tamaño de Texas y México. Una persona que jamás olvidó sus humildes raíces. Entonces, comenzó de muy pequeña. Estuvo en los escenarios, en la farándula, de unos 68 años. Sí, Raúl, pero recuerdo muy bien que días antes, incluso tú me mandaste un mensaje de texto, dándome la buena noticia de que todo parecía indicar que Carmen Salinas se estaba recuperando. Y de momento, en cuestión de días, conocemos esta recaída. Sí, sí, es cierto, porque lo que pasó es que le hicieron dos operaciones que fueron exitosas, y luego comenzó a respirar por sí mismo. Entonces, como que se estaba mejorando, y luego después, el jueves, yo creo, en la noche, fue cuando se le bajó la presión y comenzó a, este, pero estuvo en coma por casi un mes, ayer fuese un mes, pero, este, luchó, este, y luchó hasta el último momento. Este, tenía mucho ánimo, tenía mucha fuerza, todavía está cantando, todavía está actuando. Una persona con, con tanto, este, deseo de vivir y combatir. Raúl, según anotaciones con las cuales cuento en estos momentos, ella apareció en 115 películas, trabajó en 70 horas de teatro, 23 telenovelas y 9 series de televisión. Mi pregunta es, ¿por qué decidió incursionar en la política y por qué decidió lanzar su campaña para diputada del Congreso Nacional? Yo creo que, este, el entonces presidente Peña Nieto le pidió, y cuando un presidente te pide que sirvas en un cargo tan importante como es diputado, este, aceptó, y ella me dijo, ya quiero terminar porque estoy perdiendo mucho dinero, porque ella estaba tan... Y le costó también perder público, pienso yo, porque estaba representando al PRI. Sí, 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 y, y, pero, al mismo tiempo, cuando yo empecé a la política, que era algo nuevo, porque me pedía... ¿Te pedía consejo a ti como político? Sí, 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 como político. No lo dudo. Sí, pero ella, este, sirvió lo mejor que pudo, pero ella más bien estaba enfocada en la farándula, era su vida, y lo bebía todos los días, y yo creo que se frustró, porque es una cosa la política y es otra cosa la farándula, y ya estaba más, este, entrada en la farándula, que le encantaba. Y algo que me sorprendió cuando estaba leyendo acerca de su itinerario en el mundo de la política, es que ella formó parte, o fue secretaria de la Comisión de Igualdad de Género. Desconocía esa faceta de ella como política. Sí, sí, ella, mira, ella era muy consciente, y obviamente que a lo mejor en ciertas partes no sería tan popular, pero ella no tenía pelitos en la lengua, ella muy derecha. Ahora que mencionas que no tenía pelitos en la lengua, había un programa, hubo un programa que ella condujo, que hizo historia en México, que fue hasta en las mejores familias, y fue considerado uno de los primeros talk shows en México, ella lo condujo, y hay muchas opiniones a favor y en contra, hay personas que dicen que hizo historia para bien, pero para mal también, porque consideraron que decía muchas maldiciones, que a veces era muy grosera, y yo te pregunto, ¿ella hablaba así en la vida privada? Ella era una persona muy clara, muy directa, a veces dura, pero directa, con ella no había que achepa le daban calambres, y eso respeto mucho, porque muchas veces, especialmente los políticos, no yo, pero hay unos políticos que hablan por los dos lados de la boca, pero ella era muy directa, lo que, con ella era blanco o negro, no había, vamos a decir, siempre muy claro. Bueno, y te voy a señalar que a pesar de las críticas por su, de algunas personas, por lo que consideran esas personas, era un lenguaje soes o grosero en ocasiones, ella fue embajadora por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Raúl, para finalizar, tú que la conocías también, primero, ¿cómo la vas a recordar? De todas las películas que ha hecho, ¿cuál va a ser la que va a permanecer en tu memoria? Bueno, hay varias, pero... Dime una. Una, este, Man on Fire, que era americana. ¿Y por qué? ¿Por Denzel Washington o por Carmen Salinas? Por Carmen Salinas. Por Carmen Salinas, porque Carmen Salinas quebró el hielo, rompió el hielo y entrara al comercio norteamericano, la industria norteamericana, y la hizo dos veces. Bueno, trabajó también bajo la misma luna. Bajo la misma luna, sí. Y bien, ahora imaginemos que ella llega al cielo y se encuentra con Dios. ¿Qué tú crees que le diría a Dios cuando llega al cielo? Diosito, Carmelita, bienvenida, porque tenía un corazón tan grande. De veras, como era en el cine, con las novedades, era tan sencilla, era de ella. No era, era, este, genuina, directa y de buen corazón. La voy a recordar y la voy a echar mucho menos, porque el show que era nosotros los guapos, era como una comedia. Oh my God, esa era Carmen Salinas. Y la vamos a recordar con una sonrisa, porque personas como ellas no mueren. No mueren. Ellas permanecen vivas. Para siempre. Para siempre. Totalmente de acuerdo. Que descanse en paz. Raúl, gracias por aceptar la invitación. Gracias.